Hoy en día no estuvo un parafiestas, hoy ha sido un solo de problemas La leche se ha empinado, el jugo se derramó y quise volverme a acostar La mañana fino con cajitas, estornudos y dolor de muelas El carro que no arranco, el cheque que no llevo, hoy ha sido un día para rogar Cuando estoy a punto de rendirme, de pesar que nada ya me sirve Me pregunté si vendrás, si tu amor me ofrecerás, y el teléfono empezó a sonar Mi cuerpo se sacudió, mi alma se ilusionó, y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió, una llamada bastó, porque esta noche vendrás a darme tu amor Esta noche no escuchó De tu cuerpito, esta noche tú vendrás Sin calzoncito, bailaremos al compás De tu cuerpito De tu cuerpito, mi alma se murió, mi alma se ilusionó, y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió, una llamada bastó, porque esta noche vendrás a darme tu amor Esta noche tú vendrás, sin calzoncito La noche comienza y estoy esperando que llegues mamita, sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Porque yo sé, porque yo sé que tú me amas, mira a mí y a mi muñequito Esta noche tú vendrás, sin calzoncito He lavado mi ruido y me he puesto esa camisa, que a ti te gusta, color negrito Calzoncito para ti, que dulcito para allá De tu cuerpito Ya tienes que ir, ya tienes comprado, una crema que me han dicho que es muy buena Para bañarnos un calzoncito Calzoncito para ti, que dulcito para allá De tu cuerpito Si no tienes hambre, no te preocupes, te preparo un chume con su huevo frito Para todas las chicas hermosas, caminos y calzoncito Chicas, un grito Porfirio Dove